y bueno vamos a jugar con Bélgica Suárez y yo tengo la ruleta acá Bélgica tiene tu nombre y el mío vamos a darle la ruleta y vemos quién responde la pregunta que tiene producción de acuerdo vamos a ver miro acá y dice que responde Bélgica ahí está qué rasgo de tu personalidad te disgusta más bueno a veces yo veo la televisión me veo a mí mismo y no me gusta porque siempre le pongo defecto no es lo que yo quiero todavía este tiempo sí por eso casi no me veo eres muy exigente yo creo pienso que no pero creo siempre eso no es otra cosa eres muy perfeccionista no tampoco la perfección no existe no pero acercarse a ella tal vez es bueno ya a qué personalidad vamos a ver quién responde espérate espérate porque eso es así Bélgica o Francisco respondo yo Bélgica Suárez a qué personalidad del medio no le aceptaría yo una cena esa está difícil con tu fragancia y tu estilo a quién bueno a qué personalidad del medio artístico sí a Jochi Sánchez Jochi Santos tú no le aceptarías a Jochi Santos porque no a Jochi Santos mi hermano ah claro claro no pero no creo que cenaría con ninguno de los muchachos de los dueños del circo ah ¿y por qué? bueno menos menos con con ¿cómo se llama? no bueno ¿a la pitonista está ahí? ah pues yo sí ah no espérate no nada más es con dos de ahí que yo no cenaría ¿y por qué? ¿y por qué? no no creo que tenga muchos temas en la conversación tú sabes por qué yo dije Jochi porque a veces yo lo escuchaba y siempre te llamaban ah bueno sí te quieren mucho no pero era exacto ¿y tú a quién no le aceptarías del medio? no tiene que ser artístico puede ser político artístico no no político sí como que ahora no no tú le haces una cena a todo el mundo no yo soy muy exclusiva ok pero como que ahora no ahora no te viene nadie vamos a ver vamos a ver porque como que nunca he pensado en eso en eso que una gente que yo no no quiera saber como que me va a invitar a cenar la gente a veces piensa que tú eres más fuerte en temperamento pero tú eres suave sí muy tú eres muy suave vamos a ver Bélgica o Francisco y responde yo respondo Bélgica Suárez no me la haga difícil como ahorita ¿qué te enamora de una persona? uy que sea detallista que sea cariñosa que sea pícara eso me enamora ¿y a ti? ¿a ti que te enamora de una persona? de una persona que sea un intelectual que sepa conversar que sea maravilloso que no sea tosco que sea una persona bueno agradable y tosco no es lo mismo tú describiendo eso ahí me viene a la mente esas personas que dicen ay yo creo que Bélgica sale con fulano ¿con quién por ejemplo? no 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 sé yo como que me vino a la mente ay puede ser porque es una persona intelectual es una persona agradable es del medio político es una persona con poder en su momento yo te he dicho que a ti te han ligado varias veces con personas de la política pero bueno ya lo describiste que sea en ese formato intelectual ¿quién responde? ¿Bélgica o Francisco? vamos a ver ¿Bélgica? te toca a ti responder la siguiente pregunta si te tocara eso está arreglado no porque yo he salido ahí si te tocara uy ay Dios ok imaginémonos que ya se venció tu hora en este terreno la muerte eso se me asusta sí la muerte ¿le tienes miedo? a la muerte sí sí pero hazla ok ¿cuáles serían? si la pudieras escoger ¿cuáles serían tus últimas palabras? bueno yo no quiero morirme no no está bien nadie anda buscando a la gente sí pero ok mis últimas palabras tú dices wow ok me voy señor gracias eres creyente sí claro señor me voy gracias mis últimas palabras son estas pum es que yo no me quiero morir por eso no tengo mi yo le tengo miedo a la muerte es lo primero pero es lo más seguro pero lo más seguro es que me cuiden a mi hija es lo único ya perfecto yo creo que las palabras que elegiría serían gracias por todo y nos vemos no 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 yo mi hija está pendiente bueno pero gracias por todo mis hijas, mi esposa y todo lo demás no y por qué tengo que dar las gracias si me voy ya por lo vivido no no me tienen que llevar señores Béjica Suárez ha estado con nosotros ya ahora que se está poniendo interesante no pero nos podemos quedar fuera del aire a ver seguimos hablando oh sí sí con el vino Béjica siempre siempre es un gran placer hablar contigo no era que me iban a brindar pero no era un vino no un vino bueno espérate a Jaime no le salga con una cosa no no ni a ti tampoco mira un saludo muy especial a nuestro productor José Ceballos que es tu seguidor y yo no me lo voy a llevar no te preocupes no te lo prestamos señores Béjica Suárez gracias muchas gracias continuamos acá gracias